El misoprostol vendido en farmacias es un medicamento de altísima peligrosidad para la mujer que puede llegar a causar hasta la muerte. Incluso en el mismo prospecto de venta farmacéutica del misoprostol se dice que sólo debe ser utilizado a nivel hospitalario y en instituciones que cuenten con terapia intensiva y con cirugía de urgencia. Es decir, que la jueza que ha dictado esta medida cautelar ha compartido nuestra posición de que se trata de un medicamento de altísima peligrosidad que no puede ser vendido de modo farmacéutico. ¿Qué evidencia científica tienen ustedes de casos de mujeres que han muerto por tomar misoprostol en la Argentina? Muy clarito, muy concreto. Se llama Kayla Jones. La invito a la gente que nos está viendo que ponga en Google que hay lajones en la ciudad de Esquel que han muerto efectivamente por el uso de misoprostol. Aparte de que tiene que ser provisto por un médico el consumo del medicamento tiene que ser vigilado por un médico. ¿Me explicó? Es como el caso de la mamá que está por tener el niñito y le apuran el parto por distintas razones médicas. Tiene que haber un médico ahí porque esto puede producir, por ejemplo, un desgarro de la pared del útero, puede producir infertilidad, puede producir daños que pueden llegar hasta la muerte. Entonces, no solamente exige que el medicamento sea entregado por un médico, provisto por un médico, recetado por un médico, sino que ha vigilado por un médico. Pero usted, a ver, le está faltando la segunda parte del asunto, que es que primero es la receta y después es el consumo del medicamento. Y este consumo del medicamento exige una vigilancia in situ del médico. No puede ser domiciliaria.